Este video es patrocinado por AquaPoint, dentro del estacionamiento de Ley Boulevard en el centro de la ciudad. Con instalaciones de primer nivel y excelentes promociones, la mejor atención y el mejor servicio solo en AquaPoint. Hola, ¿qué onda? 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 ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Pórtalo arriba también, Bava. Bien, que no entre. Bien, que no entre. Bien. 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 Bien, la izquierda, pues igual repítela. Bien. 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 Bien, igual la izquierda, pues ya van dos. ¡Gracias! 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 por el medio Martínez de abajo arriba por el medio cierra esa no te abras tanto no te quedes no te quedes eso eso ahí pégale abajo no te confíes recto abajo y termina arriba vamos bien igual la izquierda le está entrando recto abajo Martínez arriba derecha abajo derecha abajo derecha abajo síguelo derecho abajo eso eso bien por el medio pégale abajo vamos vamos uy amigos de Kaizen Boss estamos un poquito calladitos aquí debido pues a la emoción estamos muy emocionados pues nos pidieron estar aquí en la esquina transmitiéndoles por parte de la esquina de Bárbara Martínez es por eso que nos estamos limitando un poquito para la narración pero de verdad es que está bastante emocionante esta esta pelea el round número 2 definitivamente saca los mejores golpes Bárbara Martínez y pues vemos con mucha calidad técnica por parte de ya diría Bustillos de Las Vegas pero este round este round para mí se lo lleva Bárbara Martínez vamos a ver qué es lo que sucede le voy a quedar a ver la narración porque aparte tengo enseguida aquí a los narradores oficiales que es el señor Camarena y Cochulito Montiel y no quisiera pues estorbarles o que me llamen la atención así que les debo la narración ¿qué es lo que se pone? vamos hay que repetir hay que repetir ahí va bien bien eso y con esto aprovecha la corta distancia aprovecha la corta no te esperes hay que levantar con los pies así hay que levantar con los pies hay que cambiar abajo cierra esa guardia cierra esa guardia está bien ay 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 esta vez eso igual sigue sigue está está levantando el upper exacto el upper lo que habíamos dicho ahorita falta el upper él la puede levantar con upper eso mueve las cadenas con pano eso bien bien regresa a la guardia regresa a la guardia ¿a ti que dónde? ya te dije a dónde vamos ahí viene ahí viene eso ahí recibe ahí no te esperes no te esperes bien bien cierra no pasa nada uy bien le contestó uy eso bien 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 está bueno está bueno el tiro la tiene difícil la tiene difícil bárbara martínez pero sacó buenos golpes ahí me parece que le falta un poquito de continuidad conecta uno de potencia con potencia y ahí se queda hay que presionar un poquito más si trae si tiene lo suyo hay que levantar con upper también ni un upper ha tirado hay que levantar con upper bien 2 5 5 6 10 6 10 5 con las dos si falla una a la otra no te distraigas no te distraigas por arriba de su hombro le está entrando todo arriba del hombro no tardes eso pinta moviendo la cintura acércate se vende cortito vamos vamos haz lo que se te dijo eso otra vez otra vez vamos Martínez vamos Leona vamos Leona vamos no tardes no pienses no pienses que sea fluido no pienses que sea fluido viva viva ahí ahí eso eso otra vez ahí la izquierda eso la tocaste otra vez otra vez igual cambiasela abajo y arriba abajo y arriba ahí eso no te confies subes tu guardia subes la guardia no te confies bien bien, bien, bien buen round buena bárbara buen round vamos eso esto tenemos 10 segundos eso vamos 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 da bien ahí eso cambiaselo eso otra vez cambiaselo ahí eso buen round buen round entraron buenos golpes no la suelte ya no la suelte vamos Martínez no te vaya eso vamos no te vaya eso 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 otra vez cambiasela no te quedes ascendente abajo y ascendente eso eso el upper repítesela ahí no pienses no pienses eso cambiasela ahí cambiasela rápido cambiasela inclina al lado contrario vamos inclina al lado contrario y metesela por abajo por abajo eso vamos ahí Martínez vamos vamos ahí ahí por dentro Martínez eso eso no se espere igual esa izquierda está entrando cambia ya sabes no lees distancia ahí ahí la tenías la tenías para cruzar Martínez ahí 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 eso sube tu guardia eso otra vez arriba arriba por el medio cámbiasela cámbiasela eso Martínez vamos vamos por dentro abajo por dentro abajo por dentro abajo eso abajo y termina arriba cierra cierra ciérrate ahí no lo pienses Martínez no lo pienses está entrando a la izquierda Martínez ve ve eso ve Martínez ya le entraron vamos por ahí cámbiasela repetir y cambia viva con esa cabeza impínala hopper por el medio récord récord por el medio no te quedes vamos ahí agua agua vamos 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos Martínez! ¡Medio! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Qué bien! ¡Otra vez! ¡Ese golpe atrás! ¡Ese golpe atrás! ¡Vamos Martínez! ¡Es todo o nada! ¡Es todo o nada Martínez! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso! 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 ¡Los de poder! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los de poder! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Los de poder! ¡Es el último! ¡Vámonos! ¡Los de poder! ¡Los de poder! ¡Los de poder! ¡Los de poder! ¡Lo que traigas! ¡Es lo que traigas! ¡Eso! 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 ¡Ciérralo! ¡Tu guardia! ¡Tu guardia! ¡Tu guardia! ¡No te esperes! ¡Vamos! ¡Ya está adentro! ¡Es lo que quieres! ¡Ya está adentro! ¡No lo pierdes! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Martínez! ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Con todo! ¡Es todo! ¡Es todo Martínez! ¡Ciérrate! ¡Bájame esa pucha de la barba! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ciérrala! ¡Es de cerrarlo! ¡Vamos! ¡Vamos Martínez! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Vamos! ¡Es todo Martínez! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Martínez! ¡Es todo! ¡Sube esa guardia! ¡Cierra y tira todo! ¡Bien parada! ¡Bien! ¡Cierra! ¡Cierra todo! ¡Con todo! ¡Cierra! ¡Con todo Martínez! ¡Eso otra vez! ¡Con todo! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Se acaba la pelea! ¡Bárbara Martínez versus Yadira Bustillos de Las Vegas! ¡Una gran pelea! ¡Excelente pelea! ¡Muchas, muchas felicidades para esta gran guerrera que vimos el día de hoy! ¡Excelente felicidades! ¡Bien, bien! ¡Lo hizo bastante bien! ¡Muy contentos! ¡Buena pelea! ¡Gran sabor de boca que nos deja a estas dos peleadoras! ¡Estas dos guerreras que estuvieron arriba del ring! En momentos parejos los rounds, en momentos inclinaba a la balanza al lado de Bárbara Por momentos dominaba la técnica y la velocidad de Yadira Bustillos Pero vamos a ver, los jueces son los que saben Y vamos a esperar el veredicto final Gracias amigos, a los que están dejando en los comentarios Héctor ¡Echate la vuelta pues! Luis, saludos Luis Vamos a ver que es lo que sucede Que es lo que pasa y cual fue el veredicto Veredicto final ¡Gracias! ¡ Gefühl! ¡ vau! ¡Vau! ¡Gracias! ¡ fen Rudir! ¡Vam排ante, chuc greatness! ¡Vamıyorsun! ¡Vamos a ver,ії! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver,ington palpes ¡Vamos a ver, Partos! ¡Vamos a ver,ca Pressos Editές! Vamos a ver,copásрamos un versículo ¡Gracias! ¿Qué está pasando Memo? ¿Qué está pasando? Ya se están tardando ¡Ya se están tardando Memo! ¿Qué está pasando Memo? ¿Qué está pasando Memo? ¿Qué está pasando? Me gusta ¡Gracias! No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué está pasando, Memo? ¿Qué está pasando? Ya se están tardando demasiado Para decir, dictaminar El vencedor, la vencedora de esta pelea Memo, Memo, explícame ¿Qué está pasando, Memo? No entiendo ¿Puede tomar la foto esta? Voy a entregar un boleto Bueno, ahí está lista ya No, pues, acá ¡Ya está lista ya! ¡Mana guapá! ¡Mana guapá! ¡Mana guapá! ¿Puede tomar la foto esta? ¡Mana guapá! 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 El Jerry Macadamé, por peace, Pues ahí está La ganadora de esta pelea Yadira Bustillos La de Las Vegas Bien, bien, pues bueno Disfrutamos de una gran fusión Se le reconoce, por supuesto A Bárbara Martínez Hizo una muy buena pelea Para mí dominó algunos rounds Conectó los mejores golpes, pero bueno Los jueces son los que saben Y por algo Por algo están ahí, por algo están ahí, por algo son jueces Y ahí está el resultado, la ganadora Por supuesto Yadira Bustillos Vamos a Ahí está, vámonos Vamos a A seguirla A los vestidores Aquí a A Bárbara, por supuesto Para que nos dé Sus palabras, las expresiones De lo que vivió Lo que sintió En la pelea Bueno, pues ya se fue Dice, marchó ¿Qué rollo? Todo bien Era 58-56 Ahí hemos estado aquí con la fusión Vamos a Vamos a Vamos a acomodarnos en otro lado Para disfrutar de las peleas Y a ver si Le transmitimos alguna Algunos videitos ahí para ustedes Ahorita no No venimos a trabajar Sinceramente Pero pues estamos compartiéndole Compartiéndole Lo que podamos Algunos videos Algo de transmisión Pero venimos Venimos como aficionados Venimos a disfrutar De la fusión No va nada Bueno Memo pues Tú estuviste en la esquina ¿Qué es lo que viste? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? No, sí fue una pelea Donde ganó la norteamericana Lo hizo muy bien Es una muchacha rápida Venía muy bien movidita Nunca dejó que la leona Se le pegara a la distancia Y eso le benefició Usando el llave Y contragolpeando Pero sí Las tarjetas Yo creo que sí Las vi un poquito exageradas El haberle dado los seis rounds Yo creo que sí Fue exagerado Así es Estoy totalmente de acuerdo Contigo Memo Pues bueno Vamos a seguir aquí Disfrutando de esta función Y ahorita nos conectamos de vuelta Así es Saludos Gracias Este video es patrocinado por Aquapoint Dentro del estacionamiento de Ley Boulevard En el centro de la ciudad Con instalaciones de primer nivel Y excelentes promociones La mejor atención Y el mejor servicio Solo en Aquapoint Si te gustó el video No olvides suscribirte Dale like Y compartir Recuerda Activar la campanita Para que YouTube Te avise Cuando subamos Nuevo contenido Gracias Nos vemos Nos vemos después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.